En Querétaro se abre el día 19. ¿Por qué? Porque hemos sido muy ordenados junto con el club y junto con el gobierno del estado Querétaro en términos de cumplir de manera muy clara los aforos, el número de elementos de seguridad pública, el número de elementos de seguridad privada, cómo se reorganiza la zona del grupo de animación local que está vetado, el operativo de llegada a los clubes, el operativo de aseguramiento del perímetro del propio estado Querétaro. Entonces no queremos generarnos una apertura donde por prisa dejemos de ver detalles. Yo estoy seguro que con lo aprendido en Querétaro, pues todos estaremos muy certeros de que la corregidora pase de haber sido el peor ejemplo a ser un estadio seguro, confiable, porque se lo merece la afición de Gallos. No quisimos ensayar la apertura con aforos, Edgar. Lo que hicimos es, a ver, tengamos ya un aforo general, un aforo ilimitado el día 19, pero aseguremos estos números de estado de fuerza. Entonces, por eso, ahí subyace que nos vayamos al 19. Lo que se anunció a principios de la semana fue una decisión de la comisión disciplinaria respecto a que la sanción ya se había cumplido. A partir de ahí se inicia un proceso para efectos de solicitarle al gobierno autorización para la apertura. Entonces, no ha habido ningún incumplimiento, pero estamos en ese proceso. Está el propio club apoyado por la liga en ese proceso. Entonces, como te repito, lo queremos hacer ordenado, no nos queremos saltar ninguna fase del proceso y por eso la propia construcción del proceso y la duración del proceso nos lleva al día 19. Y en eso seguiremos trabajando para que del 19 en adelante, pues tengamos ya muy blindado el estadio de Querétaro. Mira, se va a determinar el aforo en la reunión previa al 19, pero lo que queremos es que ya se tenga, que el club ya tenga la libertad de abrir su estadio sin tener límites de aforo. Y por eso sirve tanto el tiempo que vamos a utilizar de aquí al próximo día 19. La idea es que sea todo el aforo del estadio. Esperemos a ver qué dice Seguridad Pública, Protección Civil y Comisarios.